El titular de la OMC, que supo ser comisario también de la Comunidad Europea, había hablado del comportamiento de la economía argentina precisamente en el año 2009. Y lo había hecho, bueno, en términos elogiosos acerca de cómo habíamos atravesado una etapa tan difícil en todo el mundo. Esto es lo que me da absoluta confianza y certeza de que vamos a ser capaces de poder seguir creciendo como lo veníamos haciendo antes de que el mundo colapsara. Y poner todos nuestros esfuerzos en eso, en hacer crecer la economía, en promover la redistribución del ingreso a través de la generación de más empleo con mayor valor agregado y poder llegar a un régimen de pleno empleo que lo podemos hacer en la República Argentina y que deben ser los objetivos de todos aquellos que más allá de nuestras diferencias tenemos como responsabilidad por parte de la sociedad de conducir el destino de las instituciones. Todo lo demás, bueno, todo lo demás es ruido, ruido y nada más que ruido, que muchas veces ensordece a algunos, pero tengo la obligación de no dejarme ensordecer por tantos ruidos y seguir adelante trabajando porque en definitiva trabajar, gestionar, ejecutar y tener resultados de todo esto es lo que vale y en definitiva lo que meritúa toda sociedad. Por eso estamos muy contentos con haber finalizado con toda esta tarea que llevó mucho tiempo el diseño de este nuevo esquema en materia de concesión de corredores viales y fundamentalmente, bueno, que durante todo este año también se va a mantener todo el cuadro tarifario tal cual está vigente de modo tal de poder aportar con ese mantenimiento tarifario al sostenimiento de una economía que comienza nuevamente a crecer con mucha fuerza. Así que nada, felicitaciones y a cumplir con las obligaciones por parte de todos. Muchas gracias y buenas tardes.